La trayectoria de la empresa público-privada es de resaltar con el apoyo de la gobernación de Nariño se han logrado importantes resultados que propenden por el bienestar de la comunidad en temas de seguridad vial. El Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño es una empresa que se ha consolidado a través del tiempo y además de tener unas amplias instalaciones, consideramos nosotros que nuestros clientes quedan satisfechos porque el personal que trabaja o labora dentro de nuestra empresa es un personal idóneo con todas las condiciones y capacidades para prestarle el mejor servicio a nuestros clientes. Según las directrices del Ministerio de Transporte, es de obligatorio cumplimiento a esta normativa, garante en el proceso, es el CDA. Nosotros estamos en condiciones de prestar el servicio tanto para vehículo pesado como para vehículo particular y también motocicletas. Esto nos permite a nosotros dar, que es una de las empresas tan importantes aquí en el departamento de Nariño que puede prestar este servicio sin ningún contratiempo y en el menor tiempo posible dentro de los límites que están establecidos.